Somos un grupo de colaboradores que, bueno, ante la necesidad de alguna figura decidimos de esta manera representarnos. Nosotros nos reunimos de forma habitual, más allá del apoyo que siempre nos brinda la Universidad Nacional del Río Cuarto, para nosotros retribuir ese apoyo con la organización de actividades, nosotros buscamos formar parte de todo lo que es la actividad ajedrecística a nivel regional, provincial y cuando se puede también nacional, apoyando a los jugadores que viajan a jugar a un torneo, a competir en representación de la Universidad Nacional y a su vez en apoyo a todos aquellos que quieran colaborar con nosotros mismos. ¿Cuáles son algunas de esas instancias, si bien hemos hablado con algunos compañeros, en las cuales participa la universidad, tanto a nivel local, regional, nacional, provincial? Bueno, se participa mucho en los que son los encuentros regionales, siempre en alguna localidad cercana, según un torneo por mes seguro hay, y tratamos de viajar, de participar, de representar a la universidad y de lograr, a través de la participación, mejorar nuestro propio juego y lograr alguna clasificación importante, ¿no? Para así después competir también a nivel provincial. En septiembre queremos participar en los juegos por equipo a nivel provincial y a su vez también, bueno, venimos a participar del interprovincial universitario y ya cercano a octubre vamos a participar de lo que son los interuniversitarios a nivel regional, que son juegos nacionales, ¿no? El que sale primero de estos juegos regionales van a jugar la final nacional, lo cual, nosotros, habiendo logrado el primer puesto a nivel provincial, nos perfila de buena manera para octubre poder clasificar estas finales. Por último, comentanos, ¿hace cuánto que integrás el ajedrez universitario y cómo ha llegado acá a esta institución? Bueno, yo soy graduado de la universidad y a su vez sigo estudiando otra carrera, soy estudiante universitario, por así decirlo, y hace aproximadamente cuatro años que estoy integrando, que vengo, participo, integro la comisión ahora dos años, ese sería el tiempo que hace, pero hay gente que viene colaborando hace muchos años más, gente que estuvo, que ahora no está, gente que va y que vuelve, pero es una comunidad que se apoya mucho entre sí y que si bien uno puede ser uno solo jugando en el tablero, desde afuera siempre hay algún apoyo, siempre hay algún esfuerzo en conjunto, tanto es así que volviendo un poco, bueno, el logro que nos ha puesto muy contentos de salir primero a nivel provincial en los interuniversitarios. Éramos dos equipos, yo integraba el equipo B, que el equipo A salió campeón y todos, de los dos equipos estábamos tan contentos como si todos hubiésemos salido campeón, ese es el nivel de camaradería que se vive.